Sí, se van cumpliendo todos los compromisos que hicimos y lo que está contemplado en el Plan de Desarrollo 2018-2024, hablamos de que íbamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y ya estamos en eso. Hablamos de que íbamos a rescatar a Pemex por la disminución, la caída en la producción de crudo y ya lo estamos haciendo, hablamos de que íbamos a producir las gasolinas en el país para dejar de estar comprando las gasolinas en el extranjero y ya estamos trabajando en ese propósito. Hablamos de que íbamos a promover el desarrollo del sur sureste, que se había quedado rezagada a esta región del país y ya lo estamos haciendo, hablamos de que íbamos a impulsar mucho la llegada de inversión extranjera y se iba a impulsar el comercio exterior, ya lo estamos haciendo y nos vamos a dedicar en estos días a seguir convenciendo, persuadiendo a los legisladores de Estados Unidos para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio. Y desde luego hablamos de que se iba a atender a todos, se iba a escuchar a todos, se iba a respetar a todos, pero le íbamos a dar preferencia a los humildes, a la gente pobre y ya lo estamos haciendo. Entonces, vamos bien, la verdad se va avanzando. También dijimos que se iba a terminar la corrupción, algunos pensaron que era nada más discurso, que era retórica, que iba a ser, como siempre, demagogia, y ahora están hasta sorprendidos, ya no ven qué hacer, están como desorientados, desquiciados. Pero pues fue lo que dijimos y así se están dando las cosas. Se pensó que iba a ser más de lo mismo. Yo dije cuando tomé posición, esto no va a ser un simple cambio de gobierno, esto es un cambio de régimen, una transformación y eso es lo que se está aplicando. Pero ahí vamos, poco a poco, y hay que seguir trabajando.